Aquí mi bueno y mi bueno comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y bueno, como estáis viendo he cambiado un poquito el setup, hemos cambiado un poco la forma en la que tengo colocado las pantallas y demás Espero no liarme estos días, este en principio va a ser el setup definitivo en principio, porque igual hay cosas que cambian Y bueno chicos, quiero anunciaros un par de cositas antes de enseñaros los spots de hoy que son tremendos La primera de todas es que tenéis el código de Aliexpress aquí abajo, que ya sabéis que es para cuentas nuevas de Aliexpress Así que si os creáis una cuenta podéis entrar en la web de Aliexpress, que es 100% segura, no os preocupéis Y podéis pillar cualquier producto que cueste más de 4 dólares o bueno, cambio en el euro, que creo que es 3,64 o algo así Perdón, 4,64 o algo así, y os descuentan 4 pavos o el equivalente en euros Así que nada, tened en cuenta eso, que podéis comprar cualquier producto, cualquier productillo que cueste 5 pavos o lo que sea Y os descuentan ese dinero, ¿vale? Hay cosas para Rainbow Six en Aliexpress, hay luces LED si queréis Hay mesas, hay lo que sea, o sea, hay mil productos De hecho yo me he comprado ya alguno que otro, así que bueno, en cuanto llegue lo enseñaré por Instagram Entonces nada, simplemente recordad que tenéis ahí el código que es Don Mewel Y que bueno, eso os puede un poquito pues ayudar, ¿no? A ahorraros unos eurillos Y bueno, una vez dicho ya eso, vamos con los spots, vamos a ir creando la partida Y de paso os voy a dar, bueno, os voy a anunciar una cosa que lleváis esperando muchísimo tiempo Vale, vamos a empezar aquí en ataque Y es que vuelve el top jugada O sea, no me diréis, eh Mewel, pero ¿qué hago? ¿Cómo participo? Quiero enviarte mi jugada Bien, os explico rápidamente, ¿vale? Las jugadas hay que compartirlas en el Discord Ya no va a ser a través de email como lo hacía antiguamente Básicamente porque creo que perdí la cuenta y todo, o sea, que es un desastre Y ahora va a ser a través de Discord Tenéis el Discord en la descripción Así que en el Discord tenéis que colgarme el vídeo en buena calidad, ¿vale? Eso es importantísimo Si no colgáis el vídeo en buena calidad Pues no podrá salir vuestra jugada Y realmente podéis subir Porque claro, me diréis, oye Mewel, pero es que yo soy cobre 4 Entonces igual mi jugada no es para tanto, no pasa nada Podéis publicar todas las jugadas que queráis Yo miraré el rango que tenéis O si lo ponéis, ponéis el vídeo y dice eso Yo soy rango tal y esta es mi jugada Yo intentaré tener en cuenta Lo que vale vuestra jugada según el rango que tengáis ¿Vale? No sé si me explico Si yo soy cobre 4 y me hago un clutch Que para mí me puede parecer sencillo Pero para un cobre 4 es una pasada Yo eso lo tendré en cuenta para top jugadas Y lo mencionaré, ¿vale? Así que podéis dejar vuestras jugadas Ya seáis diamante, champion, cobre 63 o plástico 14 ¿Vale? Da completamente igual Porque ya os digo Que voy a coger jugadas de todos los niveles Para que podamos participar todos Al final top jugadas es simplemente Una demostración de alguna jugada guay que hayáis hecho No es un vídeo, no va a ser una serie Para ver quién la tiene más gorda ¿Ok? Entonces simplemente es para entretenernos Y para ver jugadas top o jugadas graciosas Que también valen Así que nada, lo dicho Al Discord, chicos Y una vez que tengáis la jugada en el Discord Si es seleccionada Pues la veréis a lo largo de esta semana En un vídeo, ¿vale? Voy a intentar retomar esa serie Vale, ya no me enrollo más Que es que os estoy contando Oye, el que sí que no se va a enrollar más Es este, que pesado es Vale, bueno, eso es el primer truco Que si le caeis un par de tiros a eso Se calla, ¿vale? Entonces nada, vamos con el primer spot Spot de Coconut Bra ¿Vale? Lo vi en un vídeo suyo Y la verdad es que me gustó bastante Bueno, no es suyo Se lo enseñaron Pero me gustó mucho Me gustó mucho, 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 mucho ¿Vale? Es un spot que sirve para hacer Spawn Trap and Attack O sea, una auténtica locura ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a nacer Y vamos a venir por aquí Por aquí, por aquí Y vamos a ir más o menos a la altura De estas letras, ¿vale? Donde pone Bueno, lo que ponga ahí Cuando nos pongamos aquí ¿Vale? Nos falta estar pegado Más o menos como al lado Vamos a ver que está Esta flecha, ¿vale? Este cartel Y justo donde señala ¿Vale? Veis que está la puerta Más o menos Pues vamos a disparar Ahí como locos, ¿vale? Disparamos y disparamos Y disparamos y disparamos Y ya está Ese es el Spot Trap Obviamente no vemos nada Estamos disparando en medio a ciegas Pero es un poco la idea, ¿vale? La idea es que disparemos Y disparemos Porque lo más seguro Es que enganchemos a alguien Que está cruzando por esta zona, ¿vale? O sea, disparamos, disparamos Ya os digo, por aquí Y vais a ver Vamos a tirar un drone Para que veáis un poco Que las balas Oh, perfecto Han abierto esto Y como podéis ver Han roto esto ¿Vale? He cogido un DMR Para que os hagáis una idea Han roto esto Y como veis Las balas están entrando por aquí Fijaros donde están impactando Y esto De hecho nos vamos a acercar ¿Vale? Habéis visto donde han impactado O sea, han cruzado Las dos bombas superiores Es una pasada El ángulo De hecho lo podéis hacer con un glass Por ejemplo Con un glass Es bastante sencillo Enganchar a alguien Y por lo demás Lo vais a ver amarillo Y además también tened en cuenta Que esto generalmente no se refuerza Si se refuerza Pues no se puede hacer ¿No? Pero generalmente no se refuerza Porque esto sirve para abrir Y tirar smokes y tal Por si plantan aquí Pero fijaros que los disparos Que estaba haciendo ¿Vale? Son casi todos a la altura De la cabeza ¿Vale? Fijaros donde tengo la cabeza Y fijaros donde están todas las balas O sea que Lo más seguro es que hagáis también un headshot Es un spot muy sencillo Y que puede daros Más de una kill De hecho espero verla En algún top jugadas O sea, espero ver este ángulo En algún top jugadas Porque la verdad es que es una Es una pasada O sea, ya habéis visto que es muy sencillo Tan solo es nacer Nos acercamos aquí Lo he hecho con un DMR Pero lo podéis hacer con cualquier fusil Cogemos un poquito de altura ¿Vale? Más o menos pues ahí ¿Ok? Y desde aquí Pues ya vamos Disparando hacia esta zona O sea, cogeis un ángulo Brutalísimo Lo podéis usar con una Kali Con un Glass ¿Vale? Así que aquí lo tenéis Tremendo El ángulo Y nada, vamos con el siguiente Oye, me estoy dando cuenta De que se ve La puerta de mi casa Con este ángulo Pero bueno Ahí está ¿Os gusta mi casa? A mí también Bueno, vamos Al lío Vamos con el siguiente ángulo También muy interesante Y muy chulo Que por cierto Hablando de lo del top jugada Así que he caído Voy a intentar Porque ya sabéis que me ha cambiado un poco Bueno, los que me enseñáis en los directos Me ha cambiado un poco ahora la rutina Y ahora tengo otra rutina La que tenía antes Los vídeos van a seguir siendo A las 4 de la tarde Hora española O depende del país en el que viváis Pues a la hora que sea Y bueno, os digo Quiero intentar Mantener la serie De cazando mitos ¿Vale? Esto es para vosotros Que lo sepáis Que voy a tener la serie De cazando mitos De reaccionando De top jugadas Y bueno, spots Que al final no es una serie Simplemente que a veces subo vídeos de spots Y yo creo que quiero mantener Esas 3 series Y luego también Os quiero comentar Que a partir de ahora Todos mis directos Van a ser por la noche Todos, todos Algo directo de lunes a domingo Por la noche Lo más seguro es que algunos Sábados y domingos no Y los viernes Voy a intentar hacer directo De un juego random ¿Vale? Para que lo sepáis En Twitch Tenéis el Twitch también En la descripción Vale, vamos con este spot Que la verdad es que es bastante interesante Es fácil de hacer Pero es complicado De que salga Por así decirlo Lo que vamos a hacer Va a ser subirnos aquí ¿Vale? Veis que hay que hacerlo O sea, si lo hacéis por aquí Salta Pues intentar pues agacharos Y apurar Lo más a la esquina posible Para subirnos aquí Una vez que estamos aquí Lo que tenemos que hacer Es subirnos en esta zona Y aquí Lo que vamos a hacer Va a ser tumbarnos Justamente aquí Para generar un pixel ¿Veis que hay una botella? No sé si se verá Vamos a tirar un drone Ok Vamos a tirar este dronecillo aquí Pues aquí se genera Un mini pixel Que sirve para matar A los que Bueno, a los que se ponen Aquí en barra O sea, es un pixel finísimo No sé si se verá bien Con la grabación Que ya sabéis que he estado Cambiando los ajustes Pero bueno, para que os hagáis una idea ¿Vale? Fijaros las botellas ¿Veis esta de De candy? Pues fijaros que justo Donde disparo Es justo No, es la botella de arriba Perdón Te cargas una de las botellas Ok De la zona superior Que era la de la barra de abajo ¿Vale? Entonces fijaros que por aquí Podemos colar balas A tope Y lo más seguro es que Le damos alguna cabecita En la que podamos Pues pegarle algún tirín ¿Vale? Fijaros Las balas Estarían entrando En esta diagonal Ok Y estarían cayendo Por esta zona ¿Vale? Fijaros, de hecho aquí Le he dado a la botella Ah, pues sí Era un poco más a la derecha No sé si estaba encima de la barra Bueno, está por aquí De hecho, mirad Vamos a dejar el dron Para que lo veáis Que yo creo que más o menos A ver si se ve el dron Por aquí Pero vale Fijaros que Podemos buscar el angulillo Mira, creo que eso es el dron No La verdad es que O sea, es complicado ver Porque es súper oscuro Pero bueno, más o menos Para que os hagáis una idea Mira, ahí me carga el dron Creo ¿Vale? Fijaros que Sí, me lo he cargado Tengo el otro Entonces bueno, más o menos Aquí podéis buscar el angulillo Para justamente enganchar Pues a la típica persona Que defiende detrás de Aqua Es muy rebuscado Ya os digo Es complicado que salga Porque justo te tiene que poner La cabeza en el pixel Pero bueno Muchas veces Quien está en Aqua Pues está jugando Exactamente la posición ¿Vale? Vamos a ver esto Está jugando esta posición Y si le están puseando por aquí Lo más seguro es que Se está moviendo para buscar Y si se está moviendo para buscar Fijaros Ahí está el pixel ¿Vale? Podéis justo Enniñarle Así que nada Simplemente el ángulo Que quería mostraros Vamos con más Bueno, vamos con un spot Que yo creo que muchos de vosotros Vais a sentir Nostalgia Y es que nos podemos Volver a subir aquí ¿Ok? Vamos a subirnos ahí de nuevo Y de ¿Pero me voy a decir Solo parchearon hace siglos? Sí Pero bueno Ya sabéis que yo siempre Me las apaño Para volver a encontrar La forma de subir Así que nada Esto bueno Me lo vi en un directo Jugando con un Bueno, con un sub Que se llama Guille Y le vi que se había subido ahí No me explicaron muy bien Cómo subir Pero vais a ver que es muy sencillo Porque me he puesto a investigar Y es súper fácil Lo que tenemos que hacer Es bajar por aquí A esta zona Que es esta específica zona Donde no se puede hacer nada De hecho Es que esto Ni se perfora O sea, no se puede hacer absolutamente nada Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser ir por encima de estas plantas ¿Ok? Y aquí veis que hay una opción de salto Y con esta opción de salto Nos podemos subir aquí Y ya Nos podemos posicionar Por esta zona ¿Vale? Como antaño Como antiguamente Y por supuesto Que los enemigos No se van a esperar Que estéis aquí subidos La verdad es que está súper guay La pega es que ahora No se defiende tanto Esta zona Pero la verdad es que está súper bien Y como veis Podemos volver a subirnos A esta zona Y bueno Volver a recordar esos Esos viejos tiempos ¿No? De estar aquí subidos Y vamos a ver si podemos Porque nunca me he dedicado A explorar Pero me acabo de ver Ahí Que hay una opción de salto Que igual nos puede dar Mucha ventaja Por aquí Lo único que claro Que tenéis que hacerlo Sin abrir la ventana Vale, mirad Hay que mirar como para abajo Parece, a ver Voy a espamear a full Ahí está Y mira desde aquí Podemos coger más altura todavía Que canteo Fijaros Yo creo Si me apuráis Yo creo que casi se puede ver La siguiente puerta A ver No hay pixel Hacia la siguiente puerta Pero esto Esto es un canteo Eh chicos De verdad Esta posición Mirad Por aquí podemos seguir subiendo Nos sigue dando una opción de baut Ahí O sea que podemos incluso por aquí Buscar las mañas O sea fijaros donde estoy subido Esto es un cachondeo En plan O sea Guapísimo Este ángulo Y bueno Os voy a enseñar otro Que yo creo que nunca he subido Pero que es súper fácil Vale Ya que estamos aquí en litoral Pues mira Para no marearlos con mapas Voy a intentar enseñar los truquitos en litoral Vale Y este Funciona también bastante bien Pero sí que es verdad Que lo pueden oler Los enemigos Y aquí lo que tenemos que hacer Es tumbarnos aquí Donde están estos cristales rotos Abrimos aquí un poquito Tampoco en exceso Y como veis Tenemos justo La entrada debajo Es un spot muy sencillo Pero bueno Hay poca gente que sabe Que hay un ángulo justo Que da a la entrada Y como podéis ver Pues podéis llevaros A cualquier enemigo De una forma Simple Y sencilla Ok Fijaros Que el agujero apenas se ve Cuando abres la puerta No se ve Y quien entra Entra siempre piqueando Para acá o para acá Y nunca va a estar mirando Que haya bien arriba Así que es bastante sencillo Llevarse alguna aquí De igual manera Vamos a hacer esto Bueno lo voy a enseñar mejor Desde aquí arriba Vamos a hacer lo siguiente Y es que bueno Sabéis que muchas veces Que un enemigo está aquí Esta posición es bastante típica Muchas veces también hay un eco Aquí con un escudo Pues fijaros Vamos a hacer un par de agujeros Para que lo veáis Ahí nos va a valer Vamos a fijarnos En que la posición Suele ser Generalmente Suele ser No siempre Justo toda esta zona Marrón de la barra Lo que quiere decir Que si abrimos la ventana Con una Zofía Y nos colocamos aquí Podemos De hecho vamos a llevar el dron Para que lo veáis Está un poco lejos Vamos para allá Corre dron Corre que no Pero llegamos Vamos para allá Pero bueno Básicamente lo que quiero decir Es que con este ángulo Vamos a poder matar A quien esté En esa posición Súper fácil Vale Además ya os digo Ahí suele haber un eco Un maestro Leite Suele haber gente También aquí Entonces fijaros Vamos a dejar aquí el dron Vamos a suponer que hay un enemigo Entonces sacamos nuestro Lanzakikos Y aquí tiramos dos pepazos Ok Como podéis ver Reventamos Bueno ha caído un poco mal Porque le debo haber dado el hierro Pero veis Se queda eso en negro Con mala suerte Que justo los pepos Yo creo que han dado el hierro Vamos Con cuidado Debería romperse esto Como podéis ver Y mataríamos al que está Justamente ahí De todas formas Yo lo he hecho desde la calle Y ha caído un poco diagonal Si os ponéis debajo Entonces podéis tirar aquí los pepos Y hacéis la kill seguro Con una carga de as O cualquier cosita Vale Incluso una piña cargadita Vale Así que nada Ese es el otro ángulo Que quería mostraros Y Y ya está La verdad es que eso son Básicamente yo creo que con estos Son cuatro No está mal Pero bueno Tampoco quiero últimamente saturaros Con spots Y nada Son bastante buenos todos Sobre todo el de frontera Y el de subirse aquí Yo creo que son los mejores Espero que os haya molado mucho el vídeo Que enviéis vuestras jugadas Que también era un vídeo Para promocionar Todo este tipo de jugadas Y lo del express Y nos vemos gente En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!